¡Hola! Nuestro ponente de hoy es Miguel Álcaro Chabadell, doctor en ciencias y editor de la sección de ciencias de la revista Muy Interesante. Y su charla de hoy es Las muchas vidas y muertes de Jesús de Nazaret. Gracias. Hace bastantes años que no he hablado ni un pará, dentro de un foro de ARP. Bien, la idea de esta charla es simplemente contar... Todos tenemos en nuestra mente la figura, por ejemplo, de Jesús el Galileo. Pero realmente esa figura que tenemos nosotros en la mente es la que se corresponde con la que supuestamente es real. Uno de los grandes estudiosos de los testamentarios del siglo XX, don Dominique Crossan, norteamericano, decía que estudiar la figura histórica de Jesús es un lugar muy cómodo para hacer teología y llamarlo historia. O para hacer autobiografía y llamarlo biografía. Más que nada porque a todo el mundo le gusta reflejar a ese Jesús en función de su vida, evidentemente a los creyentes en función de su propia fe, y de aquellos que tienen una imagen de Jesús peculiar. El hippie contestatario de los 70, de Jesucristo Superestar, es una imagen que tenemos todos metidas en nuestro cerebro. Es curiosa la imagen que tenemos nosotros de Jesús, del Jesús histórico, porque es un tío alto, guapo, con barba, con ojos claros. Si habéis visto alguna vez la propaganda, la taraya, de los testigos de Jehová, veréis que es un Jesús absolutamente caucásico. No es judío en absoluto. La Virgen es igual, otra imagen caucásica que tenemos. El famoso Jesús de la Sabana Santa es un caucásico. ¿Desde cuándo mire un judío del siglo I un metro? Es la imagen que tenemos del Jesús del XIV hacia nuestra época. Bueno, después tenemos el Jesús pobre y revolucionario de la teología de la liberación. El que se identifica con el Che Guevara, de alguna forma. Después tenemos los grupos de renomación carismática. Aquí son los Kikos, que es el Cristo Señor Salvador de todos. Que es una imagen totalmente endiosada de un personaje más o menos histórico. Y que cualquiera que tenga en el fondo una grave hueve de la Jesús en sus filas. Las feministas lo pueden meter, los negros lo meten. De hecho, uno de los, no sé si llamarlo estudioso en todo el testamentario, pero vamos a llamarlo así. Uno de los pensadores norteamericanos que es afroamericano dice que es negro porque ha sido oprimido y ha sido oprimido porque es negro. O sea, cualquiera puede poner a Jesús donde quiera. Sin embargo, el comienzo del estudio de la figura histórica de Jesús es bastante reciente. Es de mediados del siglo XVIII. Porque hasta el XVIII nadie se planteaba que los evangelios no fueran relatos históricos. Evidentemente, si tú además, además te la jugabas. Si decías que el relato del evangelio de Marcos o de Lucas no era histórico, no solamente te descomulgaban, sino que podías acabar en la hogar y te podían matar. Pero, el problema es que cuando uno coge los evangelios y los contrasta entre sí, ve que hay diferencias sustanciales, que iremos viendo. ¿Cómo se apañan estas diferencias? Bueno, pues es que eran diferentes puntos de vista, se decía hasta el siglo XVIII. Pero en el XVIII, a mediados del XVIII, aparece este señor, Samuel Reymarus, que es un profesor de lenguas orientales, y que publica un libro acerca del objetivo de Jesús y sus discípulos. donde plantea, desde el punto de vista histórico, la fiabilidad de los evangelios y la fiabilidad de las fuentes que hablan de Jesús. Y acaba con las conclusiones diciendo que, bueno, que realmente fue un mesías político que profetizó o anunció la inminencia del reino de Dios, que sus discípulos hicieron frente al desastre porque acabó en la cruz, inventándose la resurrección, y que finalmente el Jesús de los evangelios, el que leemos en los evangelios, es un fraude, y que es una cuestión inventada. Este, evidentemente, Reymarus no lo publicó nunca, se publicó a su muerte, porque se la ha jugado. El problema fundamental cuando uno estudia, y como lo hizo Reymarus, es confrontar a los distintos evangelios, es preguntarse, ¿quién es el primero? ¿Quién copia a quién? ¿Quién se alimenta de quién? En la actualidad el consenso es que el evangelio más antiguo es el de Marcos. Mateo y Lucas beben de sus propias fuentes, beben mucho de Marcos, y de una fuente de dichos perdida, que es la fuente U, del alemán KEL, que significa fuente, que no es una historia de Jesús, sino son dichos de alguien asociado a Jesús. El problema de Juan es distinto, que lo veremos a continuación, porque Juan es absolutamente diferente a los tres sinópticos. Los sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas, se llaman sinópticos porque puedes colocar en tres columnas los distintos textos y compararlos entre sí. En la actualidad, desde mediados de los años 70 del siglo XX, hay un debate sobre el evangelio apócrifo de Tomás, que también es una fuente de dichos, de hecho son 114 dichos. La pregunta es, ¿hasta qué punta? ¿Es una fuente independiente del resto? ¿O es una fuente que depende del evangelio U, que no se sabe si existió? O sea, el evangelio U se deduce porque hay dichos que se repiten en todos los textos evangélicos canónicos. Recordad que los canónicos son cuatro, y los apócrifos, quiere decir que los que no están incluidos en la Biblia, son muchos. Están los manuscritos de Nahamadi, hay un montón de manuscritos copto, manuscritos siriacos, etc. Está el testamento de estos señores Jesucristo, hay una serie de evangelios que no se incluyeron en la redacción última, de por parte de la iglesia católica. El problema de Juan decía que es muy distinto porque la figura de Jesús en Juan es totalmente diferente a la figura de Jesús en los otros evangelios. Mientras que en los sinópticos, pues es un personaje que habla en forma de aforismos y parábolas, por habla de su algo característico del nazareno, hace milagros, y además es una persona que tiene sentimientos, que siente, que padece, y que muere, la muestra más palpable de su padecimiento de su humano es cuando muere en una emoción de parcos y dice, señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Juan, que es el más antiguo de todos, el que probablemente se escribió hacia el siglo II, pues es un Jesús mayestático, es el pantocrator del románico. No habla en parábolas, sino que ofrece monólogos con mucho contenido teológico. No hace milagros, sino que son signos, y por supuesto, ni siente, ni padece, ni tiene sentimiento alguno por el resto. De hecho, cuando muere, el evangelio de Juan aparece, todo se ha cumplido. Como dicen, ya se acabó, y aquí ha acabado. Desde que publica Reymar y sus libros, hasta que empieza ya la investigación histórica de la figura de Jesús, hay un problema fundamental que hemos hablado antes, que se ha llamado la cuestión sinóptica, que es las relaciones que hay entre Marcos, Mateo y Lucas. Mateo aparece el primero en el Nuevo Testamento porque se creía que Mateo era el primero. Y por eso aparece el primero en la ordenación que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero los estudios posteriores atestiguan que es Marcos el primero, que se compone alrededor del siglo, del año 70, o sea, prácticamente 40 años después de la muerte del personaje que lo protagoniza. Y por tanto, no es ningún. Ninguno de ellos es un texto de primeros, de testigos visuales. Son redacciones posteriores por parte de personas que no vivieron en la época de Jesús. La aparición de esta cuestión sinóptica fue muy peculiar porque ya permitió una pequeña batalla. Los alemanes, los teólogos alemanes, sobre todo el protestantismo alemán ha sido muy avanzado en este sentido, y vieron con rey Marcos que podían plantearle batalla al Vaticano. El Vaticano, según los teólogos alemanes de finales del XIX y principios del XX, habían ocultado en los evangelios y con sus doctrinas al verdadero Jesús y había que recuperarlo de alguna forma. Y se plantean hacerlo de forma de... como se había hecho siempre con el estudio de las religiones. Vamos a hacer un estudio comparado a las religiones. Y vamos a limpiar de dogmas, vamos a limpiar del mito la figura de Jesús. Y así nace la famosa, la llamada escuela liberal alemán. Pero a finales del XIX también surge un pequeño problema que es el llamado secreto mesiánico. Que en 1901 lo plantea por escrito este alemán William Wrede. Que dice realmente Jesús creía que era el Mesías. La cuestión es que en Marcos Jesús duda de que sea hijo de Dios. Pide el silencio a los cuando hace un milagro pide que los demás se callen que no digan nada por ahí. Si cogéis el evangelio de Marcos lo veréis clarísimamente. Y además no tiene ni duda de que tenga una visión mesiánica. ¿Por qué Jesús, que supuestamente es el Mesías, el hijo de Dios y puede robar milagros manda callar a sus seguidores de este estilo? ¿Por qué tiene dudas de su condición? Esto es el llamado secreto mesiánico. Que representa de alguna forma un mazazo contra la idea de que los evangelios son documentos históricos. Porque en el fondo esto es una argumentación teológica. Que Marcos plantea este tema y no aparezca ni en Mateo ni en Lucas ni en Juan implica que es una elaboración personal del propio Marcos. Luego los evangelios no son documentos históricos sino que son elaboraciones teológicas de cada uno de los escritores y que cada cual arrima las cosas y cuenta la historia como teológicamente mejor le viene. Y además se nota perfectamente esa evolución teológica a medida que te vas alejando en el tiempo. Juan, que es el más antiguo que es del siglo II es el que más elaboración teológica hacía. Marcos, que es el más cercano al tiempo de Jesús es el que menos elaboración teológica hacía. De hecho el relato de Marcos es un relato clásico de viajes. Jesús va andando por Galilea, va haciendo milagros, va dando charlas y al final muere y resucita. ¿A dónde lleva todo esto? A la investigación neotestamentaria de principios del XIX hasta principios del XX hasta mediados del XX lleva un callejón de esteticismo radical. O sea, no se puede saber nada de Jesús histórico. Ese es el camino que llevaron todos los teólogos alemanes y que de alguna forma se ve centrado en uno de los mayores teólogos del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que es Bullman. niega que se pueda obtener ninguna información histórica de ninguno de los evangelios porque son todo construcciones teológicas de las primeras comunidades. Luego, lo que tenemos, lo que está defendiendo Rodman es la eterna discusión entre lo que se llama el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico es la persona que vivió el Cristo de la fe es la figura que crearon las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, la prueba palpable es muerte. Muere a manos de los romanos y es crucificado. El explicar por qué es una explicación teológica. El sacrificio vicario, o sea, muere por nuestros pecados, no es una explicación histórica de por qué muere Jesús. Es una explicación teológica de la muerte de Jesús en la vida. Entonces, para Bullman, lo dice muy claro en una de sus frases, Jesús nace con el querigma, con la predicación de la iglesia. No nace con ninguna otra cosa. En el fondo, las conclusiones de Bullman son las siguientes. Lo que empieza a identificar Bullman en su forma de trabajar con la crítica, no se llama la crítica de las formas, es identifica pericopas, o sea, pequeñas afirmaciones acerca de la vida de Jesús contada por la tradición. Sus conclusiones, que para mí son las más importantes, es que los evangelios son testimonios de fe, que no son compilaciones de pequeñas historias, pero no es la historia de Jesús. El fundamento del cristianismo no es Jesús, sino la predicación de la iglesia. Es el fundamento del cristianismo, no lo que hizo o dijo Jesús, sino lo que dice e hizo la comunidad definitiva. Y, por supuesto, que es imposible saber nada de la vida de Jesús tal y como fue. Esto fue un momento crítico en la búsqueda del Jesús histórico a mediados de los 90, hasta que, poco más tarde, en el 53, un alumno suyo, también alemán, Kasselmann, da una conferencia, nueva pregunta sobre el Jesús histórico, y dice que sí, que sí se puede saber algo, porque no puede haber una fe sin una base histórica. Luego, la fe cristiana primitiva tuvo que integrar de alguna forma trazos o retazos de la vida del Jesús histórico, dentro de su predicación. Y lo que había que hacer era buscar esos trazos. Y es lo que se conoce desde entonces como la nueva búsqueda. Y el criterio fundamental para buscar esos trazos, posibles trazos históricos dentro de los evangelios, son distintos criterios, pero hay uno que es muy importante, que se llama el de a disimilaridad. En el fondo, si hay algo que sería chocante para un creyente, eso es posible que sea verdad. Por ejemplo, Jesús bautizado por Juan el Bautista. ¿Cómo demonios una persona puede bautizar al Hijo de Dios? No es viable. Para la fe cristiana primitiva, si Jesús es el Hijo de Dios, de hecho es Dios, ¿cómo demonios un hombre puede bautizarle en nombre de Dios? Eso es una cosa que para un creyente sería totalmente chocante, no puede ser cierto, no puede ser verdad, pero aparece pero aparece en los evangelios, luego es cierto, luego es posible que sea histórico ese bautismo. Porque si yo me he inventado toda la historia, no me inventaría que al Hijo de Dios le bautizaron un simple mortal. Y veremos que realmente esto posiblemente tenga ciertos visos de razón. En la segunda parte del siglo XX se acaba el dominio alemán en la teología y en los años 80 prácticamente por lo que sería la canteja paso a Gium a los anglosajones que empiezan a investigar acerca de la historia de Jesús. Y en vez de utilizar el análisis histórico de los textos, la crítica de las formas, la crítica literaria, etc., pues van a utilizar las armas que tiene la historia en su poder. Arqueología, sociología, antropología, etc. E integrar a Jesús dentro del judaísmo del siglo I. O sea, la figura de Jesús, los trazos históricos que podemos encontrar de la figura de Jesús no pueden ser contradictorios con la figura de un judío del siglo I. Cualquier comportamiento que no sea acorde a un judío del siglo I, posiblemente sea inventado, sea parte del mito. Si tenemos a Jesús con un comportamiento clásico de un judío del siglo I, pues posiblemente tengamos un retazo de verdad histórica. Y así nace la tercera búsqueda. Los anglosajones en este sentido pues vuelven a remeter contra la iglesia católica diciendo que Jesús no se perdió en el templo sino que se perdió en la iglesia primitiva donde empezaron a inventar cosas de un Jesús que no era un Jesús judío. Y ahí viene nuestra imagen de un Jesús, nuestros dibujos y nuestras imágenes en las iglesias de un Jesús que no se parecen nada a los judíos, que es un Jesús totalmente cautel. Y dentro de este juego entra el Chisel Seminar el Seminario de Jesús que es una amalgama de interesados profesores universitarios investigadores testamentarios interesados en la figura de Jesús pero que en general no tienen ninguna adscripción a ninguna iglesia. Hasta ahora, hasta los años 50 a los únicos a los que les ha preocupado la búsqueda del exceso histórico son a los investigadores confesionales. Ya sean historiadores confesionales, teólogos confesionales, etc. Desde los 50 hacia acá empieza a entrar gente que cree que es un objetivo viable de investigación la figura de Jesús. Y es donde empiezan a aparecer cosas realmente curiosas acerca de su imagen. El problema fundamental en toda la investigación incluso hasta ahora del Jesús histórico es que ningún investigador confesional ha encontrado nada que no que contradiga sus propias creencias. Los textos que podéis encontrar en las librerías de autores españoles en general son sacerdotes católicos que cuentan evidentemente lo que el dogma pide. Y lo que hacen lo que intentan es lo que a mí un profesor me dijo una vez si tú te sabes el camello y te preguntan la palmera mete el camello debajo de la palmera. Pues en esto los investigadores confesionales hacen lo mismo. Mi dogma es este luego toda la investigación tiene que acabar dentro del dogma. Y lo veremos por ejemplo con cosas muy curiosas como la virginidad de María. El hechizo es el seminario y el seminario de Jesús es creado por estos tres investigadores John Crossan y Borg donde cuentan cosas muy peculiares de su propia investigación. Por un lado dicen que es un sabio no apocalíptico o sea no busca uno de los dogmas centrales del Jesús histórico o de lo que predicó Jesús histórica es la llegada inminente del reino de Dios. Bueno pues estos niegan que eso sea así que nunca predicó ni el fin del mundo ni la llegada del reino de Dios que era un crítico social que lo que quería Jesús realmente era que la gente mejorara en esta vida no en una vida futura y lo que estaba contando siempre eran aquellas cosas que iban a mejorar la vida de los pobres de los oprimidos de las que estaban en la parte más baja de la vida social que era un capricino itinerante que enseñaba con parábolas a las gentes curiosamente es un Jesús muy californiano que es donde tiene la base un chiste seminar en California y la traducción que hicieron en el Nuevo Testamento también es muy peculiar porque por ejemplo cuando cura el leproso dice ok estás limpio y además se dedican a suprimir todas las referencias sexistas que aparecen en los evangelios que es una forma también de purgar la historia de hecho eso la tomaron muy en serio porque en siete años publicaron tres libros sobre suprimir las palabras sexistas o las especies sexistas dentro de los evangelios que es una forma de suprimir también la figura de un judío del siglo I porque mucho hablamos de los árabes pero sabemos que los judíos también tienen sus cosas con las mujeres con los trisex y también surgen personajes también muy peculiares y yo se destaco a estos dos Barbara Dieguin que es una neta estamentaria de Australia dice en sus libros que Jesús se casó con María Magdalena no tiene nada que ver esto con el código de la Vinci después lo divertido es que yo creo que es una historia más chula porque tuvo tres hijos se divorcia de María y se casa con otra que se llama Lidia que era una mujer que vivía en Tiatira y que acabó esta mujer siendo un obispo en la iglesia en la iglesia de Tiatira que es una de las siete iglesias a las cuales el Jesucristo del Apocalipsis les hizo una carta ¿vale? y además lo que sí sabe es una persona histórica fue convertida por Pablo y fue una figura de esta zona pero esta mujer afirma que se casó en segundas nuncias con Jesús y yo me alegro en un libro que ya es prácticamente inconseguible pero en internet se puede conseguir que es el hombro salgado de la cruz dice que Jesús es que no fue ni humano en las edades eso se liga está ligada a cultos de la fertilidad a sembrar con sangre los campos para que fueran férgiles etcétera y que el cristianismo nace como el efecto de las visiones provocadas por este hombre alegro es uno de los grandes investigadores en lingüistas senitas de la segunda quincena de la segunda mitad del siglo XX estuvo involucrado en los manuscritos del mar muerto o sea que no es un no es un benítez cualquiera es un tío que viene que tiene una gran cantidad de y es curioso porque hombre parece sacado de contexto toda la historia pero sus argumentos no son malos hay que leer el libro para que dice oye pues a lo mejor hay algo de verdad y después están los que niegan que Jesús existiera como figura histórica el que lanzó el pistoletazo fue Staus con su vida de Jesús escrita críticamente examinada Staus era un discípulo de Hegel y afirma en su libro que los relatos de Jesús son un mito y es una narración destinada a justificar una creación creada por los propios discípulos una de las propias historias que Jesús no existió sino que es una creación de las primeras comunidades en nuestro siglo el mayor de los que mejor argumenta la no existencia de Jesús es Wells que se basa en una cosa muy peculiar los textos más antiguos que tenemos del cristianismo son las cartas de Pablo son unas cuantas cartas de Pablo no todas Corintios, Galatas y Jesús Pablo jamás menciona a Jesús histórico no hace ninguna referencia a ningún suceso de la vida de Jesús es más llega a no hacer referencia a frases que los evangelios ponen en boca de Jesús y que podrían servirle cuando escribía a las comunidades para decirles oye hay que hacer las cosas así si tú invocas a un otro día superior que es Jesús Jesús dijo esto los demás se tienen que callar pues en los momentos incluso en los cuales podía apelar a la autoridad de Jesús para hacer callar a las comunidades disidentes no lo hacía no hay ninguna referencia a las cartas de Jesús al Jesús histórico ninguna siempre habla del Cristo nunca habla de Jesús y son los textos más antiguos que tenemos del cristianismo entonces se fija en esto y dice oye porque el tío que es el primero las primeras referencias que tenemos del cristianismo no menciona al Jesús histórico no menciona nada de la vida ni no de nación ni si era nación de una virgen ni nada por el estilo lo único que dice que murió y fue crucificado y para Wers en el fondo lo que es la figura de Jesús pues una elucuración del clásico sabio judío apocalíptico del siglo I en el siglo I hubo muchos mesías muchos mesías apocalípticos que se predicaban en el final de los tiempos por la ocupación romana esencialmente y fue uno más y se construyó alrededor de una figura el dojeci dice también es un doctor actual publicado en español hay una novela suya donde cuentan todas sus teorías dice que en el fondo lo que sí existía era una colección de dichos el evangelio Q una colección de dichos de alguien y el Cristo de Pablo y con eso se construye la figura del Jesús histórico y se construyen los evangelios con la colección de dichos lo que estaba contando Pablo por su cuenta así se crea la figura del Jesús histórico y fue Marcos el que tuvo la idea de juntar los dichos con lo que estaba contando Pablo de un Cristo resucitado meterlo todo junto y crear ya la figura la historia de la figura y Robert Eisman dice que bueno que sí la figura hubo un Jesús pero en realidad fue un revolucionario nacionalista recordad que el templo de Jerusalén es destruido en el año 70 hay una revuelta y llegan los romanos y llegan a tomar por culo todos y aquí mandamos los otros sin estudio en el templo de Jerusalén bueno pues era un revolucionario nacionalista de aquella época y es Pablo que toma esta figura y lo convierte en un dios helenístico que tiene características de los dioses griegos nacimiento de una virgen hijo de un dios etcétera sin embargo esta es una postura muy poco aceptada que sea poco aceptada no quiere decir que no sea correcta como decía Lenny 40 años de estupidez no justifica de ningún hombre pues en este caso que haya muchos que piensan que eso es verdad no quiere decir que no sea verdad pero no se ponen de acuerdo los que dicen que es un mito en construir una historia coherente para explicar el origen de Jesús de hecho cada uno tiene su propia historia del mito cuenta como es el mito de Jesús pero no hay una historia coherente dentro de ellos pero es importante leerlos más que nada por la crítica que hace cuando se dice estas cosas fueron históricas o no fueron históricas una de las cosas más peculiares si vamos a dar pequeños retazos de la historia y de cómo se puede llegar atrás tocar pues son los hermanos de Jesús muchos incluso se pueden preguntar bueno pues los hermanos coño sí lee los evangelios y lo verás porque Marte y Marcos dan los nombres todos Santiago, José, Judas y Simón eran los hermanos de Jesús y tenía hermanas como mínimo dos que la tradición les daba dos nombres María y Salomé pero podía tener más hermanos Lucas menciona que Jesús tenía hermanos pero no dice sus nombres y Pablo habla de los hermanos del Señor a los que dicen haber conocido personalmente y ahora viene a la pregunta pero coño María no era virgen ¿cómo tuvo hermanos? ¿cómo resuelven este problema? pues todo es un problema que además divide a los protestantes de los católicos y es lo que yo le llamo la doctrina del hasta qué ¿por qué? porque en los evangelios aparece más o menos María fue virgen hasta que dio a la luz a un hijo y ese hasta qué depende cómo lo interpretes serás protestante o serás católico si dices que es la doctrina de la virginidad es postpartum o sea que fue virgen antes y después porque el hasta qué lo puedes interpretar como cuando tú vas a casa y le dices a tu hijo oye pórtate bien hasta que venga ¿qué pasa? que después ya no puede portarse bien no se portará bien ahora y el hasta qué no implica que sea hasta aquí sino que después cuando yo regrese también se tiene que portar bien luego fue virgen hasta que tuvo a Jesús y después también pero los protestantes dicen que es virginita sante pardo o sea fue hasta que tuvo a Jesús y a partir de ahí tuvo sus hijos y de ahí vienen los hermanos por tanto para los protestantes y los anglicanos que Jesús tuviera hermanos no hay ningún problema porque la virgen fue virgen hasta que tuvo a Jesús y a partir de ahí nada pero para los católicos es un grave problema porque en el siglo II del siglo IV Jerónimo dice que la virgen de María fue virgen perpetua luego José también ¿cuál es la explicación católica de este problema? bueno pues tenemos dos posibles la posición oficial de la iglesia para la solución de Jerónimo que lo plantea en el siglo IV como lo plantea la virgen de la virgen diciendo que es que no eran hermanos eran primos ¿por qué? y aquí viene la historia bonita porque dice en arameo la palabra hermano se dice ha se usa tanto para hermano como para primo y sobrino y claro en griego no se puede distinguir entre hermano y primo porque no hay manera de distinguirlo en arameo luego es un problema de traducción se ha traducido mal ¿qué ocurre? que el Nuevo Testamento se escribió en griego no se escribe en arameo y si el autor decía que hermano es porque quería decir hermano de hecho Pablo escribió en griego y si hablaba de los hermanos del señor no hablaba de los primos del señor hablaba de los hermanos porque Pablo escribía en griego luego el argumento este de que son primos aunque sigue siendo la posición oficial de la iglesia no es que esté cogido con papel de fumar es que está flotando en la virginidad de María pero tenemos otra solución que es defendida por ejemplo por Armán Puch en su libro Jesús una biografía que es la solución de Epifania que es la solución que admite la iglesia de Oriente que no eran hermanos reales eran hermanastros y habían sido aportados por José porque había se había casado antes entonces José se le había muerto a la mujer trae a sus hijos y se casa con María y por tanto ya tenemos a los hermanastros de Jesús y no son sus hermanos ¿cuál es la estrategia indirecta de los investigadores confesionales? demostrar que Santiago era el hermano mayor en Jesús no hay ninguna referencia en los evangelios para eso y por eso necesitan el orden de 500 páginas para intentar probarlo porque no pueden hacer ninguna referencia directa de donde van y es en mano además de un apócrifo que es el protovangelio de Santiago que en palabras de un teólogo tampoco sospechoso de conspiración contra el catolicismo como es J.P. Meyer que es un sacerdote católico y que tiene para mí uno de los mejores estudios sobre Jesús histórico que se llama Jesús al judío bueno pues el protovangelio de Santiago es una cosa muy imaginativa un relato popular muy imaginativo sobre Jesús o sea Jesús de pequeñito crea un hombre de barro le hace así le crea el ombligo y se empieza a mover por ahí el hombre de barro esas cosas hacía Jesús cuando era niño bueno pues eso es lo que cuenta el protovangelio de Santiago es curioso que los investigadores confesionales denigren a los apócrifos diciendo que son invenciones a los que les interesa que es en este caso pero es que aunque fuera así la solución no es muy buena primero no hay nada en Mateo ni en Lucas que son los únicos que hablan de la diferencia de Jesús que apoye la idea de que exista el hermanastro en el nuevo testamento no hay ningún ejemplo de que la palabra hermano signifique hermanastro ninguna de hecho la palabra hermano las 343 veces que aparece en él la palabra hermano la inmensa mayoría se refiere a hermanos cosanguíneos y únicamente tiene sentido figurado cuando se habla de las comunidades de Jesús y de la gente que pertencía a la iglesia primitiva que son los hermanos en Cristo solo en esas dos acepciones se usa la palabra hermano nunca se usa como hermanastro entonces decidir que en dos situaciones particulares la palabra hermano significa hermanastro no es muy arriesgado es que no se sostiene por ningún tipo de crítico luego Jesús sí tuvo hermanos lo que pasa es que hay que justificar la virginidad perpetua de María para los católicos para los protestantes eso les da igual un nacimiento original Jesús nacido de una virgen coño ¿por qué Marcos no lo menciona que es el más antiguo? porque eso no es para tomarlo a broma no es irrelevar Juan el evangelio de Juan tampoco dice que nacido de la virgen y Pablo tampoco y me parece que es un argumento bastante poderoso para decir este es el hijo de Dios porque nace de una virgen y no tuvo relación sexual con ninguna luego siglos el evangelio más antiguo que es de Marcos no lo menciona Pablo que son las cartas más antiguas no lo mencionan que Juan no lo mencione bueno podemos asumirlo porque más allá del siglo II es un texto muy gnóstico pero si ni Marcos ni Pablo no lo mencionan es que no nació de una virgen es una construcción teológica posterior del siglo IV y no hay más hay una cosa también que ha salido ahora en este año en este siglo al final del siglo XX que es el cierto machismo teológico relacionado con la virginidad de la de María primero José desaparece del mapa aparece en las evangelias de la infancia los dos relatos de la infancia de Lucas y Mateo y desaparece que nada respecto que es el figurante guapo que dice para impedir que te llame un día pues vamos a ponerte un padre un marido de hecho hay una tradición judía del siglo II donde dicen que María tuvo un hijo con un sueldo romano identificado con el nombre de Pantera y que tuvo el hijo de él es curioso que el problema de que se embarace sin participar varón o que no sea José el varón o sea Paloma es que por ejemplo Mateo el problema lo resuelven los hombres un ángel con José María en el evangelio de Mateo en la en la evangelia de infancia antes o sea lo que son la relatoria de infancia y nacimiento de Jesús María no habla no dice nada lo resuelve el ángel se le aparece a José le dice lo que tenía que hacer y José lo hace y María ni protesta claro y después como demonios sabiendo como son los judíos con esto de la virginidad como demonios Dios le pone en una situación tan peculiar a María sin decirle tía ten cuidado porque te van a llamar puta y es más a los teólogos esta pregunta les ha traído al pairo porque eran hombres claro en cuanto han aparecido mujeres teólogas han dicho che aquí tenéis un problema muy grave o sea a Dios le importaba una mierda que a María la señalarán por el pueblecito porque Nazaret en un pueblo bastante pequeñito la señalarán por ahí diciendo mira mira esa mira esa entonces todos estos problemas no lo han sido lo pongo como ejemplo de los problemas son problemas teológicos no son históricos porque y se caen por su propio peso son inconsistentes con la historia y un Dios todo poderoso y yo muy potente que no supiera que iba a pasar esto estamos hablando de la nacimiento y la infancia digo que solo Mateo y Lucas hablan de ellos y las historias son contradictorias de hecho los relatos de la infancia de Jesús los escriben cuando ya se ha escrito el resto del evangelio están al principio pero se escriben al final cuando ya se han creado todos los títulos de hijo del hombre hijo de Dios etcétera se escriben los evangelios de la infancia y que el motivo último es definir cuando Dios instauró a Jesús como su hijo en Marcos Dios instauró a Jesús como su hijo al final cuando muere Mateo y Lucas lo instauran en el nacimiento y Juan es el verbo que existe desde siempre luego siempre ha sido diferente entonces el momento en que Dios instauró es el argumento teológico cuando es hijo de Dios en función de cada uno de los evangelios pero es curioso hacer un vistazo a los evangelios de la infancia porque no solamente son potriceros es que no tienen nada que ver para Mateo Jesús nace en Belén en su casa ni pastorcillos ni cuevas ni nabores tío hace viajar a la familia a Egipto huyendo de Herodes recordad la matanza de los inocentes y a la muerte de Herodes vuelve pero no se instala en Belén donde es su casa sino en Nazaret en Galilea ¿por qué? porque tienen miedo de que si vuelve a Belén allí está Arquelao uno de los hijos de Herodes que es el rey de Judea y que puede ir a por él claro, no tienen miedo de Herodes Antipas que también era hijo de Herodes y gobierna en Nazaret en la zona de Nazaret en la zona de Galilea y además Herodes Antipas es el que matará a Jesús a Juan el Bautista es un poco José no era muy inteligente parece ser no das cuenta que hay dos hijos de Herodes gobernando en la zona pero para Lucas la historia es distinta la familia vive en Nazaret y por mediante un y viaja a Belén la excusa todos conocieron la excusa del censo un censo totalmente natural e insensato que dice hay que censarse donde naces no donde pases tú tienes que ir a censarte donde naciste donde estás trabajando y cotizando yo me imagino a la diáspora de Roma cogiendo los barcos para ir otra vez a Esterraez que es donde nacieron y encima José un poco sádico en la historia porque la mujer está a punto de dar a luz venga móntate en un burro vamos a hacer 130 kilómetros en burro por un camino de salteadores hasta llegar a Belén que en Belén está relativamente cerca de Jerusalén y por tanto hay muchas posadas porque cuando viene la Pascua Judía van todos los judíos y entonces no caben en Jerusalén y tienen que coger sitios en los alrededores pero curiosamente no es ni Pascua Judía ni nada en otra posada pues a mí muy peligroso porque viene todas estas historias porque no coincide ninguno de los dos en el fondo porque hay que hacer hay que hacer nacer a Jesús en Belén porque así lo exige si es el Mesías del pueblo judío tal y como dice el antiguo dejamento que tiene que nacer en Belén pero Jesús es el Nazareno o Jesús de Nazaret luego nació en Nazaret si se montan semejantes peripecias es que es buenísimo o sea vosotros leeros porque el tema de hoy además es sorprendente tenemos una estrella que se mueve tenemos reyes tenemos maranzas o sea es preciosa la historia me gusta más la de Mateo que la de Lucas a la vez en el fondo Jesús no nace en Belén lo hace en Nazaret pero aún así se sigue defendiendo hoy en día que Jesús nació en Belén por parte de los historiadores confesionales claro la pregunta es bueno y quien le dijo a estos tíos donde había nacido Jesús donde había nacido porque si fue el María coño le contó dos historias a los dos distintos ¿o qué? es más fue ¿sabía su familia lo de la concepción virginal? para después poder transmitirlo porque tener en cuenta que si estas historias si yo me la callo no lo sabe nadie luego se lo tuvo que contar a alguien ¿a quién? ahora es evidente que Jesús no tenía que saber vamos que un poco don tín pero no tanto y sus hermanos hermanastros o primos pues también lo sabrían porque esas cosas no se callan entonces si es así si realmente su familia más cercana sabía que era hijo de Dios había sido concebido originalmente porque cuando ella era mayor hicieron este tío está loco que es como aparece en los evangelios lo tratan de loco y de demente y no quieren saber nada de él coño sabes que es el hijo de Dios cállate un poco ¿quién habló con los dos evangelistas para contarle la infancia de Jesús? ¿quién habló? es una historia fantástica podemos imaginar que nació en Nazaret porque se movía por allí y cuando ella era mayor se movió por allá y tenía su base en Nazaret pero nada más no podemos acontar nada de su nacimiento ni cómo nació ni si hubo estrella o si hay que quitar al burro o hay que poner a la banca da igual son todo leyendas son bonitas para celebrar la Navidad pero nada más decía que la familia despecieba a Jesús pero es que Jesús también despecieba a su familia eso que dicen que hay que tener la familia cristiana y esas cosas tan bonitas bueno pues dice no solo no elogia a la familia dice que si tú quieres seguirme tienes que dejar a tu familia pero abandona totalmente de hecho en Lucas aparece que nadie puede seguirle si antes no odia a su padre y a su madre y eso aparece en Lucas exige abandonarlo todo por seguir de hecho cuando le preguntan cuando le dicen pero que te están buscando tus padres y tu madre y tus hermanos y pregunta ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? y señala a los dos de la red y dice todos estos son mis hermanos y a tu familia eso hace Jesús ¿por qué? porque es un líder carismático y es lo que exigen todos los líderes carismáticos desde la noche de los tiempos como los sectarios de ahora tienes que abandonar a los tuyos para integrarte en el grupo es lo que por ejemplo el ojo el ojo lo saca de la familia y hace que se abandone a la familia las congregaciones hacen lo mismo tienes que tomas otro nombre porque ya no perteneces a tu familia sino perteneces a la familia de la iglesia y por eso las monjas toman otro nombre pero Jesús no era tonto y no hay recompensa y sabía que había que dar una recompensa si hacían esto si abandonabas a tu familia y lo dice el mismo en todo lo que abandones lo vas a recuperar por centuplicar que es una buena forma de argumentar que te quedes conmigo o sea Jesús era un líder carismático sabía que la familia es fuente de conflicto y por tanto eliminaba y el conflicto estaba Marcos aparece que sus pareces no tomaban por loco en Juan aparece que sus hermanos no tenían ninguna fe en él y no crean en él pero curiosamente Santiago que no solamente tenía uno sino dos líderes religiosos en potencia una familia religiosa de hecho los nombres de ellos son nombres muy bíblicos de los más comunes entre la en 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 la es curioso además que la ruptura de Jesús con su familia sucede cuando Jesús rompe con Juan el Bautista y se pone a predicar y comienza su etapa de creador y veremos por qué es curioso Juan el Bautista es una figura oculta dentro de lo que es la historia de Jesús la tradición lo suena a través de sus madres porque María era prima de Isabel Isabel la madre de Juan posiblemente es una unión artificiosa creada no fueran primas seguramente no sabemos ni que realmente fuera Isabel la madre de Juan el Bautista pero se crea lo más seguro para justificar que Jesús fuera al principio un discípulo de Juan porque Jesús seguía Juan el Bautista tener en mente siempre que estamos hablando de Jesús hijo de Dios para los cristianos entonces una persona no puede seguir a ser discípulo de otra si no tiene lazos familiares no es su primo mayor o el pero ¿qué hacen entonces? como es una dependencia inaceptable para los cristianos no puede haber una dependencia de Jesús de Juan Jesús nunca pudo haber seguido a un humano ¿qué hacen? empequeñecen la figura de Juan de tal forma que por ejemplo Matilde y Lucas no dicen que Juan bautizó a Jesús sino que Jesús se bautizó suprimen cualquier referencia a que es Juan el que lo hace de hecho Lucas invierte el proceso histórico porque cuando se bautiza Jesús cuando dice que Jesús se bautizó Juan había sido ya hecho preso por herodes luego intuyes por el contexto que Juan no le pudo bautizar porque estaba en la cárcel cuando sí que es cierto que Juan bautizó a Jesús Mateo que no mete a Juan en la cárcel pero que dice que Jesús se bautizó lo que lleva diciendo lo que hace es que Juan se humilla públicamente diciendo que yo no valgo nada que el que vale es este es una auto humillación pública de un del que sería que es una de las figuras carismáticas de la época más importante hasta el punto que es mandado a asesinar por el asentino esto se explica desde la psicología muy fácilmente lo hace más Harold Bloom no explica esto sino que utiliza para utilizar podemos usar explicarlo desde lo que dice Harold Bloom que es la ansiedad de la influencia que es no quieres reconocer la dependencia de tus ideas de otro lo que haces es machacar al otro lo hundes lo humillas lo descalificas le bajas su importancia y entonces tus ideas son importantes porque ya no dependen de aquella persona a la cual has hundido y es lo que se ha hecho con la figura de Juan hundirla los evangelios son así y con Santiago el hermano de Jesús se ha hecho algo así o peor Pablo en su carta a los Galatas dice que Santiago recordad que ya está Jesús muerto resucitado y todo eso se refiere a Santiago como junto con Juan que no es Juan el evangelista ni a ningún Juan y Pedro como columnas de la iglesia son pilares fundamentales de la iglesia eso dice Pablo en sus cartas a los Galatas en el evangelio apóctifo de los hechos y lo que cuenta José Luis de Cesaría uno de los primeros cronistas cristianos pues Santiago tiene una posición privilegiada dentro de la iglesia fue el líder de la iglesia de Jerusalén de hecho es reconocido como un hombre religioso justo, virtuoso y tiene su sobrenombre el justo Sarí en hebreo y es muerto por la habitación en los años 60 en un ajuste de cuentas por parte del sumo sacerdote y eso lo sabemos porque Flavio Josefo lo dice que es el que escribió en las antigüedades judías que cuenta parte de la historia judía luego la existencia de Santiago y su muerte es uno de los por así decir los hechos mejor documentados que tenemos del cristianismo primitivo ¿qué ocurre con él? que los hechos de los apóstoles se lo cargan ni lo mencionan y mira que hechos se supone que cuenta la historia de la primitiva religiosidad los problemas que hubo en Jerusalén etc Santiago no aparece solo aparece mencionada en tres ocasiones donde no se dice ni que es el hermano de Jesús ni que es el líder de la iglesia lo tienes que intuir por el contexto de hecho hechos de los apóstoles es el relato menos histórico que uno se puede echar a la cara José Montserrat es un catedrático del Cocto de Barcelona lo llaman como el gran fraude histórico de los momentos funcionales de la iglesia y Merliudemann un teólogo alemán habla de hechos diciendo que es capaz de falsificar la historia en función de sus propias necesidades el autor de Lucas y el autor de hechos es el mismo de hecho de hechos en la segunda parte del Evangelio de Lucas pues en favor de la política del poder y de apoyo a Pablo porque hechos de los apóstoles apoya a Pablo en contra de la idea de Pedro digamos que hay una batalla inicial que es ¿somos judíos o no? ¿hay que predicar a gentiles o no hay que predicar a gentiles? Pablo dice que hay que predicar a los gentiles de hecho es lo que en lo que a la fe Pedro y la creciente son Jerusalén con Santiago a la cárcel que de eso nada que somos judíos y hay que la circuncisión es para los judíos y si quieres pertenecer a nuestra iglesia tienes que circuncidad Pablo decía que no pero otra cosa muy curiosa y esto sigo el hilo de Montserrat porque me parece muy chulo que Montserrat dice que Jesús era un guerriller y lo argumenta primero para él es la causa por la cual se separaron Jesús de Santiago los otros hermanos se separaron empezaron con caminos distintos y después vuelve otra vez una como la Jesús vuelve a Santiago porque Jesús utilizaba la fuerza o estaba a favor del uso de la fuerza mientras que Santiago no por ejemplo en que se argumenta en los propios evangelios en Lucas Jesús dice a sus discípulos que quien no tenga bolsa venda su manto y se compre una espada en Lucas cuando va a ser detenido por los discípulos los discípulos dicen señora cometemos con la espada y todos sabemos que Pedro le cortó la oreja a uno como demonios si Jesús es amor permite que las personas más cercanas a él vayan armadas si lo permite es que lo aceptan y si lo acepta es porque creía que era necesario el uso de la fuerza es la argumentación de José Montserrat que no es para tomar la broma también otras cosas muy curiosas es que cuestionan cualquier intento de búsqueda de historicidad dentro de los evangelios pues es esto que es lo que aparece en el evangelio de Juan cuando muere Jesús en la cruz a los pies de la cruz hay tres mujeres que son la madre de Jesús María su hermana que también se llama María y está casada con tal Cleofás y María Magdalena primero tenemos dos hermanas que se llaman igual ¿y quién es Cleofás? según la tradición el hermano de José el padre de Jesús o sea dos hermanas que se llaman de la misma forma y tienen se casan con los dos hermanos pero no solamente eso que tienen hijos y llaman a tres de sus hijos igual y en el mismo orden Santiago José y Simón esto no hay quien lo toma no había esas tres mujeres no estaban antes de la cruz o sea dos hermanas que se llaman igual se casan con dos hermanos y encima llaman a parte de sus hijos igual y en el mismo orden en que nacen algo oculta Juan ¿qué ocurre con todo el proceso final? porque en esencia los evangelios sobre todo el de Marcos el relato fundamental de Marcos es pasión muerte y resurrección y el resto es añadido el relato central de todos los evangelios de los sinópticos es el relato de la pasión muerte y resurrección lo anterior es un añadido al verdadero interés que tienen los primeros cristianos que en el fondo es que la persona que ha venido a salvarnos murió y fue resucitada de hecho Pablo lo dice si Jesús no resucitó van a ir nuestra fe luego ese es el relato fundamental el problema es cuando intenta sacar algo de historia dentro de ese propio relato el seminario de Jesús dice en contra de de lo que ha sido comúnmente omitido que bueno que Jesús no fue bajado de la cruz ni enterrado en ningún sitio por José de Matea José de Matea es otra figura también muy buena porque claro normalmente los que crucifican en la cruz los bajan los tienen en la fosa común que son los perros pero habría que salvar el cuerpo entonces ¿qué hace desaparecer? de la nada a un tío muy rico si es muy rico tiene una tumba propia que se llama José de Matea que encima es miembro del Sanedrín luego es el único que puede ir a Pilatos y decirle oye tío que me quiere llevar el cuerpo y te lo deja llevar aparece esta figura salvadora para poder meter a Jesús dentro de una tumba y te pueda resucitar al tercer día sin sacarlo de la fosa común o que sí se lo pongan los perros esto es lo que dice en el seminario de Jesús Crosan para mí es uno de los más brillantes de la segunda mitad del siglo XX sus libros son muy duros y están muy bien argumentados dice de Jesús sabe muy poco no es cierto ni que escogiera doce apóstoles ni que tuviera lugar la última fe ¿qué pasó con Jesús? pues que Jesús se fue a Jerusalén a hablar y montó algún disturbio pero en ese momento por casualidad había disturbios en Jerusalén y entonces dice a un piloto venga hay que acabar con todo el lío tíos ir afuera pillar a todo el que pilléis y lo crucificáis y pillaron a Jesús de pura chiripa lo crucificaron se murió lo tiró a la fosa común y lo comieron los perros punto fija esa es la historia final de Jesús según Crosan que insisto es interesante leer sus libros porque lo argumenta de manera muy 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 detallada el problema de por ejemplo la llegada de Jesús a Jerusalén cuánto tiempo estuvo predicando y cómo murió pues también los evangelios no se ponen de acuerdo porque para los sinópticos solo fue bajó una vez a Jerusalén solo cerró una vez la Pascua pero según Juan celebró tres entonces vamos ¿quién tiene razón? y si hicimos la idea final es que los evangelios no son relatos históricos y el peor la la pregunta más peculiar y que yo creo que nadie ha respondido es ¿por qué lo ejecutaron? ¿por qué? por predicar el amor y todas esas cosas no se mata nadie o sea los romanos no crucifican a nadie a no ser que representes una amenaza para el imperio o sea seas un terrorista si no no te crucifican te cortan en trocitos te la pidan lo que quieras pero no te crucifican la crucificación estaba reservada únicamente para los enemigos del imperio y una persona que habla con esas parábolas que cuentas esas historias no es un enemigo del imperio que los judíos pudieran convencer a a Pilatos al que realmente era una posible amenaza y que entonces había que crucificarlo eso está muy pillado porque los judíos podían ejecutar a la gente y si fuera tan famoso como se supone que eran ¿por qué no aparece mencionado en ninguno de los textos como aparece en otros? la única mención que tenemos de Jesús es en las antiguidades judías de José que hay dos menciones una que es un añadido posterior de los cristianos porque hablan de Jesús el Señor y resucitó el tercer día y eso no lo pudo escribir José fue un judío del siglo I y otra es una mención a cuando habla de Santiago que dice que es el hermano de Jesús el llamado Cristo esas son las dos menciones si Jesús realmente fue una persona muy popular que llevó a mucha gente detrás suyo que llegó a que incluso a que el propio el consejo judío decidiera que había que eliminarlo tendría que aparecer reflejado en las antiguidades con mucha más claridad que su hermano Jesús perdón que su hermano Santiago y que incluso Juan el Bautista si no no era motivo para por alteración de orden público no se crucifica nadie entonces el problema de por qué se ejecuta Jesús en mi opinión no está resuelto pero por ninguno el único que puede darle las resoluciones crosa y de ver te pillaron de chiripa en un programa contra los judíos de Pilate punto pero no existe la recomendación de que era un peligro para el pueblo judío no se sostiene en ninguna razón ahora bien cuando leemos los relatos de la pasión ¿cómo sabemos qué es lo que pasó si todos salieron corriendo? y lo dicen los propios evangelios nadie le siguió y las únicas personas que estaban al pie de la cruz eran las marías ¿cómo sabemos lo que ocurrió que lo llevan al Sanedín que después va a Herodes que después llega a Pilatos que se lavaran manos ¿cómo lo sabemos? si no había nadie si todos sus seguidores habían ido corriendo no hay forma claro que los que hay una cosa que los los investigadores o historiadores no confesionales tampoco son capaces de explicar una derrota como esta de que un líder carismático es ejecutado y muerto es una tremenda derrota para la idea ¿cómo después surge el cristianismo? y ¿cómo los propios seguidores empiezan a salir y empiezan a predicar esa buena nueva de Jesús el resucitado y incluso se sacrifican por la idea? eso tampoco está explicado ni Crosan ni ninguno del Señor de Jesús ni Bor ni Monserrat pueden explicar cómo nace la iglesia a partir de esa derrota claro los confesiones lo tienen muy fácil en el de Jesús de Israel y ala Anches Castilla estamos seguros de que es el Jesús hijo de Dios pero desde un punto de vista histórico eso no hay manera de explicarlo ahí tenemos dos sincópicas ¿todos estos investigadores sobre el Jesús histórico coinciden en algo? pues sí coinciden que nació en una familia pobre predicó por Galilea paseándose y fue crucificado por los hermanos el tipo de predicación ahí ya no se pone de acuerdo si era un judío estatológico un cínico de los del finismo griego si era un revolucionario si era un profeta social eso ya depende de cada cual lo que quiera pensar acerca de su propio Jesús no sabemos si los judíos jugaran algún papel en el emprendimiento si realmente lo viven como una amenaza no hay forma de verlo no se hagan la forma de saberlo o si fue una labor exclusivamente normal hemos dicho que el emprendimiento es una de las grandes incógnitas de Jesús y la resurrección ya es otra historia claro al principio es curioso como he ido produciendo la idea de la resurrección con el tiempo dentro de la propia teología católica hasta el siglo XX resoluciona el carne y sale el macho y te levantas y andas otra vez pero eso es un problema porque estamos hablando de un suceso único en la historia de una persona muerta y resucita o lo resucita porque lo resucitan ¿qué pasa? los teólogos católicos y protestantes los primeros protestantes y los pueblos católicos por ejemplo aquí en España el primero que lo propuso fue Gontal Faust que tiene tratados de cristología muy interesantes dice que es un suceso transhistórico o sea va más allá no es un suceso histórico sino que va más allá de la historia es un fenómeno no es un suceso histórico para los no creyentes lo que tenemos es el mito del Dios muerto y resucitado que aparece en muchas culturas que aparece en la cultura griega aparece en la cultura de Oriente Medio aparece en Asia ese es el mismo mito lo curioso es que cualquier intento de justificación histórica de la resurrección de Jesús que es fundamental para los cristianos pasa por una serie de inconvenientes de igual forma que pasó con el nacimiento que son contradictorios los relatos con su resolución también son contradictorios totalmente de hecho por ejemplo el evangelio más antiguo que es el de Marcos el evangelio acaba en Marcos 16.8 lo que viene a continuación es un añadido posterior Marcos termina así y van allí ven que no hay nadie y no dicen nada a nadie pues tienen miedo punto después las apariciones que aparecen en el evangelio de Marcos después de esta de Marcos 16.8 son un añadido posterior no es parte del evangelio original quienes descubren que se ha movido la piedra y no hay nadie dentro quienes descubren la tumba vacía son María Magdalena María la de Santiago que no sabemos muy bien quién es y Sadomé en Mateo quien descubre la tumba vacía es la Magdalena y la otra María que tampoco sabemos quién es en Lucas habla de las mujeres que lo han seguido a quien iban a ungirlo al día siguiente no dice ningún nombre Juan quien lo descubre es María Magdalena y Pablo que es el más antiguo voy a insistir da este orden al cual se aparece a Jesús primero se presenta a Pablo después a Santiago después a él y después a otros 500 las mujeres no cuentan las apariciones que cuenta Mateo con las de Lucas y las de Juan no son iguales la gente que lo ven no es la misma la historia de la tumba vacía no es la misma porque en una se espantan y vuelven corriendo diciendo que han robado el cadáver en otras se le aparece un ángel que dice oye no os asustéis que Jesús ha resucitado y bueno y se lo dicen a Pedro y van todos corriendo para allá o sea no es la misma historia y las apariciones posteriores tampoco son las mismas pero Pablo que es multiburista cuando hace esto lo que está dando es la organización los estratos a los cuales hay que tener en cuenta a la gente o sea ¿quién tiene más poder? al primero que se le aparece Jesús ¿quién es? Pedro ¿quién es el segundo que tiene más poder? Santiago su hermano ¿quién es el tercero que tiene más poder? yo y después los otros 500 que no los vencían porque la aparición del Jesús resucitado marca la prioridad en la sucesión por eso Pedro es el sucesor de Jesús porque se le aparece el primero ¿no? y la Magdalena que es la única que aparece en casi todos los evangelios esa a esa le tenemos entregar otra historia insisto que lo que no está resuelto es como surge el cristianismo para Burton Mack que también es un es un investigador bastante peculiar también es catedrático del Nuevo Testamento en su libro Único de Inocencia dice que lo que sucede es que Jesús fracasa realmente en su historia pero Pablo retoma la idea y lo convierte en un Cristo y con eso se va a predicar y que quienes mueren realmente no son los judíos que lo conocieron sino los gentiles a los cuales predica Pablo y que son los que acaban muriendo en el circo romano acaban siendo mártires no son los judíos iniciales son la tercera generación la que ya se ha alimentado con el mito de Cristo de Pablo en el fondo lo que hace Pablo es crear un culto nuevo con influencias griegas tenemos nacimiento original o sea la relación de un dios con una mortal surge la resurrección y las incendios muertos y es un Jesús muy parecido a los otros griegos que es de donde debe Pablo pero después tenemos los Jesúses folocloricos que eso es lo último con lo cual quiero hablar para nuestro querido amigo escritor José Benítez pues Jesús entre el 21 y 25 de la era común o después de Cristo se dedicó a recorrer al Mediterráneo y pongo la cita completa dice visto un montón de sitios entre otros Cesárea el nombre real es Cesárea Cesárea sabemos que es otra cosa que va a Roma y todas esas historias y habla con la gente y empieza a hacer su prédica en Roma cuando era joven con 21 añitos o 23 o que le cueste llegar cruzando el Mediterráneo en barco que evidentemente la historia de Belén fue un mogni eso lo defiende en los astronautas de Yahvé que eso de confección original es una insegnación artificial que no se pierde en el templo sino que se va unos días a Cosmigo Lázaro a hacer saber qué cosas que es curioso porque si leéis la historia de Jesús y Lázaro y los Obigolázaro duermen desnudos y esas cosas ha habido gente que ha propuesto que Jesús no es que no se casó porque es que era gay y al momento no es malo era capaz según Benítez Jesús era capaz de hablar árabe aunque la lengua árabe no existía en el siglo I y lo más interesante es que se sentó en el colisio a ver los juegos teniendo en cuenta que el colisio se acaba de construir en el 70 de nuestra era y Jesús muere sobre el 30 y todo dice que es debido a mis fuentes bueno se pregunta si no dices cuáles son machos esto te lo estás inventando como los libros de un gran día pero también existe otra historia que es que Jesús no muere la cruz sino que se va a Cachemira a la India de hecho en Cachemira en esta en Jainar es Nagar aquí está Bofabal que es este cachático de atrás este mausoleo que es el mausoleo de Jesús es la tumba de Jesús y no muy lejos está la tumba de María y está en Cachemira en España fue popularizada también por por este señor Andrés Faber Kaiser que murió de sida hace unos cuantos años y que entre sus perlas pues es que los humanos somos juntos la ingeniería genética de los extraterrestres de hecho incluso existe en la tradición musulmana existe lo que se llama el ungüento de Jesús que es el Maham y Isa que es el que te sirve para curarte de las heridas y hacer aparentar que eres muerto que estás muerto cuando no estás muerto que es lo que supone que José de Ibratía y Nicodemo pues aplicaron a Jesús para resucitar para que no se muriera para curar de sus heridas y para aparentar la historia del código da Vinci es antigua de hecho el primero que propone de forma seria que Jesús no muere en la cruz sino que es bajado y después acaba muriendo en Siria y por esa zona es Hugo Schanzel en el 65 en este libro con Polo de Pascua que lo publicó aquí Martínez Roca creo que aún es conseguible después llegan estos tres periodistas ingleses que en el link más sagrado dicen que bueno que Jesús se casa con María Magdalena que en María Magdalena se viene embarazada hasta Francia que en Francia da luz y funda la dinastía de los Bermínez eso sí que se llama hacer una genealogía me gustaría a mí ver cuántos expertos en genealogía son capaces de trazar la vida de una familia hasta ahí abajo al sucillo de El enigma sagrado y otros libros de estos tres periodistas pues otros dos llamados Andrés y Schreberger publican en Castellano publican en la tumba de Dios donde dice que no, no, no que Jesús no es que se muriera para allá no, no, no es que también sobrevivió y está enterrado en el monte Cardú y no tiene nada que ver con el whisky en Francia en el sureste y todo esto lo deducen de un cuadro los paltones de la Arcadia de Cusé deducen dónde está enterrado Jesús el argumento es para leerlo porque el libro es así de gordo puedes saltarte las partes geobéticas porque no tienen nada que ver pero resulta interesante claro esto plantea el enigma de si Jesús estuvo casado o no estuvo casado la primera persona que lo plantea muy seriamente es William Phillips estuvo Jesús casado en un libro de los años 80 porque los evangelios lo dicen nada y él dice lo normal entre los judíos era casarse si los evangelios no dicen nada que estuviera casado es que no se casó es que se casó porque era lo normal luego estuvo casado en el fondo en el fondo el argumento de Cips es este porque si lo normal entre los judíos es casarse y Jesús sería raro que los hubiera casado y eso se diría en los evangelios como no dicen nada en el silencio administrativo Jesús está casado claro que el problema es que la tradición es muy prolija a la hora de dar nombres de primos hermanos pues diría y esta es la mujer de Jesús si no mencionan a la mujer de Jesús cuando mencionan a sus hermanos y a sus familiares es que Jesús no se casó y mucho menos con la madre que la figura de María Magdalena es una figura totalmente misteriosa está ahí es una seguidora que no era prostituta se identifica con eso pero no lo era hay otra María también que era prostituta pero no sabemos nada de la tradición de María Magdalena de hecho el papel de las mujeres durante la vida de Jesús y posteriormente en la iglesia preventiva está totalmente aniquilada y lo que sí es cierto y lo que sí parece ser cierto es que Jesús tenía especial cuidado con las mujeres de hecho sus seguidoras más cercanas eran mujeres pero la tradición posterior judía los seguidores no judíos eliminan a las mujeres de la historia de Jesús y no sabemos muy bien que pase el desarrollo más que nada porque no fueron nunca mencionadas y con esto termino si tenéis alguna pregunta pues intenta responderla pero en el fondo simplemente reseñar que de las cosas que se ponen a Jesús son muy pocas que cada una rima las cuantas jardinas y poca cosa más que fue un tipo interesante si realmente lo que dijo era cierto gracias 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 gracias